Hola amigos de Franquita, mi nombre es Sofía y yo soy César. Vamos a preparar un chiquito. Los ingredientes necesitan el norte, tacos molidos, maní, limón y mañonete. Los ingredientes necesitan el norte, Ahora le vamos a poner una tapa de noche. Ahora vamos a exprimir un limón. Y ahora vamos a mezclar. Y ahora para decorar vamos a poner mamita. Y ahora vamos a poner un limón. Y espero que les haya gustado esta receta. Adiós. Y ahora vamos a poner un limón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!